Durante la segunda jornada electoral de 2024, el Tribunal Supremo Electoral acreditó a 2.029 observadores nacionales e internacionales para garantizar la transparencia, la imparcialidad y la legitimidad de los comicios. Solo la misión de observación electoral, MOE, desplegó 37 vigilantes, tres de ellos internacionales, quienes identificaron 48 incidencias ocurridas en distintos centros de votación. Personas que fueron seleccionadas por el Tribunal Supremo Electoral no pudieron ni siquiera entrar en algunos casos al centro de votación y no pudieron desempeñarse porque ya otras personas habían utilizado el espacio que les correspondía. Hay algunas cosas, como por ejemplo, que creo que el tribunal le tiene que poner mucha atención y es que deja como a mucha discreción de algunos actores de los partidos políticos a interpretar la ley como a ellos les parece. Además, la misión observó cierta dificultad por parte de algunos miembros de las juntas receptoras de votos al momento de utilizar el sistema de conteo. Los paquetes de transmisión les faltaba algo, en algún caso algún modding, algún cable, hay una brecha digital en cuanto al uso del equipo de personas adultas que estaban en la JRB que se les dificulta un poco más, pero ahora fue un poco más rápido, mucho tiene que ver con el nivel de abstencionismo. Para el noticiero, Diego Valenzuela.